bueno damas y caballeros aquí estamos nuevamente con el evangelista cristian orbina el hermano cristian que tal hermano cristian como como anda dios le bendiga en esta hermosa mañana y en este día jueves 23 de enero del año 20 gracias le damos a dios porque nos regaló la vida dejado la salud y también nos ha dado la fuerza para que sigamos adelante siempre predicando la palabra de dios entendamos verdad siempre anunciando las buenas nuevas de salvación verdad y aquí en esta hermosa mañana pues tenemos una canasta con muchas cosas aquí adentro esta canasta la gestionó usted hermano cristian dice ahí para la familia dice celson si los trillizos del evangelista cristian orbina oiga bien o sea que esto yo lo estoy donando de una ofrenda que a mí me llegó de estado si usted la gestionó si usted la ha gestionado dije a ustedes y aquí está la palabra correcta cumplida mira que hay que hacer obras porque también dice la palabra de dios que la fe sin obra también es muerta hay que ayudarlos unos a los otros y cuando se puede y cuando uno promete hay que cumplir también porque dice la palabra que no podemos solo prometer y no cumplir porque entonces quedamos mal tanto con dios como también con la gente entonces tenemos que mejor cumplir con hechos con palabras verdad son tres niños que nacieron en en chichihuita pero nacieron aquí en tocó en el hospital san y siglo tocó pero están en chichihuita la mamá murió en el parto de los tres niños porque los tres son varones ya tiene un año ya de edad y gracias a dios así que si alguien los quiere portar pues también nos puede mandar ofrenda o quiere ayudarnos entonces podemos hacer las cuestiones acaba de poder ayudar a sus criaturas aún puede aportar porque todavía nos faltan allí porque estaba que cuando hay tres niños lo que se gasta es pan pérez y leche bastante y miro que sólo va un paquete de pan pérez ahí porque me imagino que el presupuesto nos gustó para tanto tampoco si hay algún amigo que pueda aportarnos ahí para llevarle otra cosita a los niños unos juguetitos verdad también unos juguetes y unos juguetes pues y más leche porque aquí se lo llamo cuatro bolsas de leche en nido uno entonces esperamos que los manden las bendiciones y si quieren llamar el número del bacano el amigo bien el mío pues el mío lo pueda por aquí también así es quinientos cuatro noventa y cinco sesenta y dos cero cinco noventa y tres quinientos cuatro noventa y cinco sesenta y dos cero cinco noventa y tres ese es el número personal número personal mío sea llamada normal o sea por mí whatsapp el mismo número para que usted pueda ayudarlos en una ofrenda importar para ayudar a estas criaturas en el portillo chichihuite que mañana ahí vamos a estar si dios los regala vida y amanece un poco bueno y no amanece lloviendo pues ahí vamos a estar vamos a grabar mañana ya vamos a grabar un vídeo porque yo ya días tengo ese deseo de ir a conocer esos niños son tres niños y ese es un caso importante a mano imagínese que hay mujeres que paren dos niños es muy común que paran dos gemelitos pero ya tres niños es una casualidad entonces ya es un milagro de dios ya fue la voluntad de nuestro dios que salieran de los tres tres criaturas verdad no es fácil pero ya es dios quien da eso y no podemos oponerlo que no los hacemos que más lleva parte de la de lo que llevan a los niños lleva y cuadernos llevo unos cuadernos una mochilita a una niña que tiene como cinco años para el kinder un kilo de manteca para el don para que también le dé comida a las otras criaturas también un paquete de café más café que le llaman cereal también llevamos de besos de palantierno verdad y por acá también andamos en lo que es en tres paquetes de galletas para que también siguen cuánto está valorada esa canastita además esto todo lo daba en mil cincuenta y cuatro lempiras mil cincuenta y cuatro lempiras porque esto gasto de cinco lo que es la pana si no sé que todo está caro aquí en honduras usted se va al súper y con 500 mil cincuenta y cuatro lempiras pues llega está tremendo la cosa en honduras y vamos a bodegas baratas siempre los huevos tan carísimos de la despensa de algo barato me va a decir a mi no le voy a hacer publicidad estos desgraciados de esa despensa pero ahí el matadero ahí es el matadero ahí le cobran hasta la bolsa a usted si aún hasta la despensa son así que no digan que no no le cobran hasta la bolsa estos malvados mentira cierto estamos viendo tiempos venideros hermano a cuánto está el chichihuite de chacalapa punta de rieles chacalapa a chichihuite estamos a 15 minutos en motocicleta 15 minutos para adentro usted nos va a esperar a dónde en el tepillo chacalapa yo me toque en el bus muy de mañana de aquí para que ustedes tengan que salir de aquí a las nueve y bueno tendría que salir de aquí a las siete de la mañana en el de las 7.40 7.40 porque va llegando casi a las ocho y 40 a chacalapa entonces ya ustedes caerían como a la como a las imaginen tener que irse el mejor de aquí ustedes a las ocho también porque si se van a las nueve son dos horas en esa carretera porque recuerden que tienen que pasar la carretera de tierra de Tocoba a Bravio y cómo está la calle ahorita ahí esa carretera no está buena que se diga no está muy buena pero como una de las motos avanza así más o menos así está un poco en parte mal y en parte está buena no está muy buena que se diga pero creo que en una hora y media la hacen ustedes hasta llegar hasta llegar hasta llegar la parte de y ya para allá pues lo hacemos en 15 minutos pues es un buen tirón si un buen tirón pero no nos importa vamos a ir a visitar a estos niños porque es un caso muy especial yo voy a visitar de las ocho de aquí bacano para que ya éramos allá hasta que quedan tipo nueve de la mañana y le entramos a las doce a lo que es allá la comida va a haber sope gallina ahí va a haber sope gallina donde eran Celso entre la hija de Celso la hermana de los que hizo ya le dijo tengame una gallinita ahí si ayer anduve yo hablando con ella después los arreglamos nosotros hermano le voy a decir una cosa yo le dije sin verdura le dije hechame la pimienta la sopita la tortilla sal y los cubitos esto y las tortillas de maíz vamos a comer yo soy un tipo que yo no me gusta ser exigente yo llevo una casa humilde a mí me dan un vasito con agua yo me lo tomo un vasito así pues me parece que la muchacha me dijo que le voy a echar gilote no pues se salen bien ricas las sopas ahorita están de moda los gilotes allá aquí en Honduras están de moda si ahorita están los gilotes porque todavía no han echado elote completamente las milpas hermano si pudiéramos conseguir otra canasta con otras cosas ahí para llevar más leche llevar más pan pero es que bien sería que estos niños gastan bastante tienen un gasto tremendo pero bueno hay que tener paciencia a la gente porque falta ver como está el tiempo ahorita no está fácil en otro estado porque está unido aparte está caen un talla esa meta nevada que le llaman los amigos trabajan duro allá y el que manda el que manda es fácil y hay tiempos que no hay como después mandar al banco tiene que tener un momento para poder ir al banco el que manda es porque en realidad quiere ayudar Dios le tocó y le impactó el que manda el que tiene ese corazón grande de ayudar así como hay otros que se ponen a hablar a hablar chingaderas de uno si no van a ayudar pues no comenten háganme ese favor los que y felicitar a toda esta persona que mandan estos aportes hermano pero aquel que no va a ayudar pues que no ponga piedras en el camino que no tenga ese corazón tan duro corazón duro malo porque Dios lo va a azotar si anda haciendo eso si 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 aquí ustedes ven nuestro video nosotros lo estamos haciendo con buena fe ayudando a esta gente a mi no me importa yo realmente lo estoy haciendo de corazón y si de vez en cuando pues quedan algunos 100 pesos ahí yo se los echo a mi tanque de mi de mi gasolina ahí entonces pero no es porque yo me como el dinero que me manden como ha dicho hay muchos que se ponen a hablar tonteras tiranos pedradas yo le digo a estos tipos que Dios los bendiga a estos tipos que se ponen a hablar tanta cosa la Biblia dice que Abraham cuando lo maldecían dicen que Dios le dijo a Abraham los que te maldigan los bendecirán y los que te bendigan también los bendecirán entonces así tiene que ser esto estamos viendo como en los tiempos de Abraham que la gente maldice y hay otros que que hablan en mal y hay otros que hacen en bien y hay otros que no hacen en bien yo digo una cosa si usted no va a ayudar pues está bien y si va a ayudar pues gloria a Dios también así de sencillo así es bueno con eso entonces cerramos aquí la transmisión mano mandale salud a todos los suscriptores de este canal Dios les bendiga a todos los que se inscriben a este canal y busquen de Dios si todavía no lo han buscado y si ya lo buscaron pues adelante no para atrás y ya está y ya está y ya está y ya está